Y Irving, Irving Ávila como nueve. Exactamente, viene Fierro, la pelota, solo, cabezazo, el arquero contra remate, el swing increíble. Y es precisamente Ávila, el hombre que no le puede pegar bien al balón. Qué buena pelota hace en el cruce Guzmán para Rai. Centro, cabezazo, y el balón que pasa a un costado se queda con las ganas, Valdés, aquí está el chileno. El servicio, este es Valdés, Diego, la pelota a media altura, el balón y el cabezazo. Un desvío, una jugada donde se peina la pelota, primer poste. Y en el fondo tiene que aparecer empleándose. Esta es, puede, puede ser, buena jugada, disparo, palo. El disparo con la pierna izquierda, Carlos Emilio Rontia, el hombre que... De jugadores de menos de 21 años, buen servicio, el balón que está atrás. Y aquí está el chino Villar, le va a pegar bien el disparo. Es largo, 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 largo envío, Jonathan Rodríguez gana. Y aquí está la marca que hace el chispa Velarde, el tiro. Y en el fondo, Carlos Sebastián Sosa. Abrazo, Carlos. El árbitro dice que la pelota sigue viva. Ávila le pega, la va a tener fierro en el área, fierro en el área, fierro en el área, fierro en el área. Angulo a la media vuelta se queda con la pelota, quiero decir, Acevedo. Aquí viene el disparo del gallo. Aunque a veces tengo mis dudas, creo que tiene razón. Sí, a veces tengo mis dudas. Atención, ataca Monarcas. Carlitos Fierro, el centro. ¡Avila! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Monarcas! Ray Sandoval llega en el remate de cabeza. Cuidado que está para el cabecita. Aquí está Jonathan, sale el arquero, tiro para abajo. Muy bien, Seba Sosa. En dos tiempos. Congela el peligro, Lee. El centro buscando arriba. ¡El rebote! El rebote. La gana Monarcas. La tiene Diego. ¡Gran centro! ¡Tiene falta penal! ¡Penalty! En el centro de Diego Valdés. Están arrollando al jugador de Monarca. Va a pitar el cantante. Allá va Valdés. ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol! Para ser defensa, era defensa, ¿verdad? No, era un volante. Volante. Pero que era muy fino, cuidado. Esta sí es penal. Esta sí es penal. ¡Penalty! Sentirte perjudicado por el señor. Ahora viene el Yucca Sanzores. ¡Tira Sanzores! ¡Gol! ¡Gol! El centro. La pelota rechazada. El gallo Vázquez. Gallito. Servicio al corazón del área. Cuidado. ¡Remote! ¡Gol! 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 ¡Gol!